A continuación, continúa un grupo, un otro grupo de un otro pueblo de las Follas de Castella, este otro pueblo es Kivi y desde que Kivi arriba incógnita, guapo Rock'n'Roll No puedo volar la gente porque esto es un poco... Bueno, perdonemos un poco de retras de este contenido, pero vamos a comenzar ya. Gracias. Y dime que está el mío a pasar tres mil años luz. Y dime que ha solo el menú de uno. Y dime que ha solo el menú de uno. Y dime que ha solo el menú de uno. Sabi no ver en los dos, y no pudiéndolo ver, en el sentido de los niños. Pero no se me importaba, a los sols me sabrán, pero no son estos. Pero no se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. What you really making! No se me importaba, a los sols morirán, sin ti es la visión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Esta placa, este grupo, un clásico de la fórmula de Cantalla, del nuestro rock and roll, el conjunt incógnita, y una placa de homenaje a los simpólios de color. ¡Motras gracias y un aplauso de ustedes!